La educación nicaragüense ha enfrentado problemas similares por décadas, y aunque el sistema educativo ha realizado esfuerzos en mejorar su calidad, el balance final es claramente desfavorable según expertos en temas de educación. Problemas como la falta de educación para todos, calidad de la educación, la inversión, las inequidades sociales y la falta de políticas públicas duraderas son solo algunos de los males que señalan los expertos. Pero nosotros seguimos sosteniendo que nos falta un plan estructurado de mediano a largo plazo que nos permite realmente entrar a buscarle solución a los problemas estructurales que todavía no los estamos resolviendo, estamos tomando medidas casi de emergencia para abordar algunos problemas cuando ya se hace crisis o cuando los medios de comunicación los ponen sobre el tapete, como los resultados de los exámenes de admisión de la secundaria, algunos problemas que hay con la atención en algunos municipios, sobre todo los más pobres. El otro tema es que indudablemente la inversión en educación es insuficiente, en este momento donde andamos por menos del 4% como el 3.7, nosotros proponemos llevarla al menos, pero inistero ya, por lo menos al 4.7 y después llevarla al 7% que propone la UNESCO y proponen otros países. Entonces sabemos que esa inversión es insuficiente porque necesitamos mejores escuelas, necesitamos escuelas mejor equipadas, necesitamos maestros mejor preparados. Pero con estos planteamientos también llegan las propuestas, entre ellas la de construir un acuerdo nacional, la mejor formación del magisterio, mejores estándares educativos y el aprovechamiento del bono demográfico. Si uno ve las necesidades, por ejemplo, el mal estado o la carencia de escuelas en los municipios más pobres, el deterioro que hay, a pesar del esfuerzo que se ha hecho en los últimos años para mejorar la infraestructura, para reparar colegios, sigue habiendo colegios muchísimos, sin agua potable, sin luz, sin servicio higiénico decente, y eso requiere pues de dinero para inversión. El tema del salario de los maestros, las condiciones de los maestros es un problema. Este bono demográfico termina en el año 2035 más o menos, entonces tenemos un periodo muy pronto, muy corto, 20 años cuando mucho, para aprovechar ese periodo, pero ¿cómo lo puedes aprovechar? Dando a los jóvenes una mejor formación. Y si los jóvenes en vez de estar recibiendo una formación adecuada que los prepare para después un trabajo productivo, están trabajando en trabajos de poca calificación, de baja productividad, obviamente que no vamos a poder aprovechar el bono demográfico. Según los estudiosos, el sistema también debe pasar la página a métodos de enseñanza bizarros y gastados y apostar por una educación inclusiva, actual y participativa. Uno está en los contenidos en sí mismos. Nosotros desde hace rato venimos insistiendo en una nueva y más profunda reforma curricular en todos los niveles de la educación para concentrar en aquellos contenidos que son los que un niño, un joven, debe necesariamente aprender y dominar a estas alturas del siglo XXI. Nosotros seguimos teniendo planes de estudio sumamente extensos que no permiten profundizar en aquellas cosas que son importantes. Lo que nosotros decimos es que precisamente hay que simplificar los currículums, ¿verdad? Hay que simplificar los programas de estudio. ¿Por qué? Porque están cargadísimos de contenido, pero los maestros no saben cómo impartirlo. Lo que ellos saben es lo que ellos hicieron, que es siéntese, cállese y copiose. O sea, la palabra que más escuchas en una aula de clase es silencio, ¿verdad? Y cuando debería de ser una propuesta, una educación en la cual el estudiante pueda participar. Y el estudiante hoy por hoy tiene poca opción de participar en la aula porque los contenidos son cargadísimos y lo que le piden es la memorización. Finalmente, todos los ciudadanos, pero en especial los gobiernos, deben tener presente que la educación es una herramienta principal para el desarrollo de la nación. Invertir en la formación del pueblo es abrir las puertas al progreso y al crecimiento económico del país. Daliana Ocaña, NotiVoz.